Pues por lo que llevamos grabado, una relación fácil, fácil, esa es principalmente la diferencia entre la relación que tuvo anteriormente, en el que todo eran líos, problemas, era traumático y él se acaba casando. Conmigo todo son facilidades, es una relación bonita. Pues me llega conociendo a Teresa, a los productores de Bambú, en un festival de Málaga, que bueno, había interés por conocernos y hablar un poco de un tema, de un posible personaje y desarrollarlo y tal, y de ahí pues se fue matizando y termina entrando, súper contento. A ver, una es una serie de largo recorrido, que esto ya es la segunda temporada, la otra era de 11 capítulos solo, en el que no había plató. Claro, aquí en Belvedad hay unos platós increíbles, que han hecho unos platós genial. En el tiempo entre costuras, como eran solo 11 capítulos, no hicieron unos series, eran todo exteriores, era un tema muy cinematográfico y Belvedad es una serie que no se queda atrás, porque es que de look y de imagen es muy cinematográfica, lo único que tiene estos platós, pero que son tan increíbles, que o sea, así es un lujo rodar el plató. Pues eso, 20 años más tarde, en los años 50-60, en vez de los 40, por lo demás, tampoco hay tanta diferencia. Pues sí, porque trabajan juntos, Carlos entrará a ayudar un poco a las galerías Belvedad a trabajar con Airsa, la compañía aérea del que él forma parte, así que sí que va a tener alguna relación con él también. No, y es que no me gusta hablar de proyectos futuros, porque a veces empiezas una cosa y no tiene los fondos y no se hace, o te cogen y luego no has firmado y no te cogen, o luego no me gusta hablar de cosas futuras. Un saludo, un abrazo, un beso a Cultura en serie de Pater Vives.